Una bebé fue abandonada por inmediaciones de la urbanización San Valentín a espaldas del estadio Julio Lórez Colán y auxiliada por efectivos de serenazgo. Se van con la sorpresa que una señora de esta localidad, San Valentín, señora Gisela, sería por nombre, se da con la sorpresa que le dan a ella a cuidar una bebé. La persona que le da a cuidar a esta bebé se evade esa responsabilidad y se retira del hogar. ¿Cuánto mes en la bebé? Aproximadamente tres meses o cuatro meses. Actúan apoyando a la señora, en este caso, para poder derivarla a la Policía Nacional, a la sección familia. Este es acá en la comisaría de Guaral. Se procede a hacer el parte respectivo, se entrega al área correspondiente para que ya las autoridades competentes solucionen esta situación. La menor fue auxiliada y de inmediato conducida a la comisaría al área de familia y luego al hospital para verificar su estado de salud. Y bueno, esperemos pues que su señora madre pueda acercarse o en todo caso, no puede tener problemas también la señora, poder brindarles nosotros una manera de poder llegar a ella para que ella poderle resolver de repente un problema o algo por el estilo. La policía está tras los pasos de esta desnaturalizada madre y al parecer ya estarían a punto de dar con su identidad. Aproximadamente, según lo que hay y lo que veo, por medio de 20 años más o menos. ¿Es que no se ve actualmente? Bueno, no, desconocemos. Ya eso pasa ya a otras manos, un área de medicación en lo que es la Policía Nacional. ¡Gracias!